Pero ayer sumando, ¿vale? Ayer sumando. La querella se pone el 13 de junio. Estamos hablando de que estamos a 8 de noviembre. Eso por un lado. Ahora luego resulta que el abogado ha dicho por ahí que no, que había un fallo de procesado, no sé qué movida, y que la están como recurriendo o que la están como, no sé, algo así, no me acuerdo. Algo así dicen también. Y luego resulta que se conocen los detalles de la querella y el informe, el informe caligráfico, se conoce en la prensa y en YouTube antes que los propios jueces. Para mí, ¿eh? Oye, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Ojalá te equivoques. Bueno, ojalá me equivoques. No sé por qué deseas eso, María. María Vi, si contigo no va, ¿no? Javi, ¿sabemos cómo lo sabe a Kiko? Pues Kiko Matamoro seguramente se lo contó el trebolle también, ¿no? No lo sé. Es que otra manera de saberlo no hay, ¿vale? Pero aquí la movida ya no es si se sabe, si no se sabe, si no sé qué. Aquí el punto para mí, que es la clave para mí del día, ¿vale? Y desde aquí quiero que guardéis este clip, Tessa, por favor. Tessa, guarda este clip y apúntamelo en el WhatsApp para recordarme este clip cuando salga la noticia de que hay juicios, de que ha sido admitida trámite, de que no ha sido lo que sea, ¿vale? Porque a mí, sumando uno más uno, el resultado que a mí me da es que esta querella no ha sido admitida a trámite. ¿Que todavía puede ser admitida a trámite o que le admitan un recurso? Sí, podría ser. Esto tiene varias oportunidades. Pero a mí la sensación que me da y nadie me va a bajar del burro es que a día de hoy, 8 de noviembre, esa querella no ha sido admitida a trámite. Que luego me sale el mes que viene con que la admiten el mes que viene a trámite, ya esa es otra cosa. Pero para mí, ahora mismo, esa querella no ha sido admitida a trámite. Y tengo muchos indicios, ¿eh? Muchos indicios para pensarlo. A mí la sensación que me da es que el abogado está empezando a hacerlo público a través de la prensa, utilizando a Albert, ¿vale? Que Albert está haciendo su trabajo perfectamente, contrastando la información y todo perfecto. Pero claro, aquí falta un detalle. Que no está admitida a trámite. Para que una persona sea culpable, se tiene que admitir a trámite. Soy virgo, JJ, ¿por qué? ¿Son cabezones los virgos? ¿O los leo o qué? Yo también lo creo y creo que han interpuesto recursos. Siempre pones pega, no eres abogado ni entiendes de leyes. Rosa, si estuviera diciendo que Rocío Carrasco va a la cárcel, te encantaría lo que entiendo de leyes. Directo del 9 de noviembre del 2022. Hace más de cuatro meses. Tuve que aguantar una semana de insultos, exactamente, por parte de gente que hoy no se va a disculpar, después de que haya salido la noticia de que han archivado definitivamente y sin lugar a recurso el caso de esta famosa y tan sonada querella que hubo de Gloria Camila por Rocío Carrasco para comprobar si el manuscrito, supuesto manuscrito de Rocío Jurado, en el que acusaba a Ortega Cano de pegarle por las mañanas a Rocío Jurado, estaba falsificado o no. La querella ni la admitieron a trámite, ni ha estado admitida a trámite nunca, ni se puede recurrir más. En muchas ocasiones tengo que aguantar esto y seguramente hoy no voy a tener a nadie disculpándose. Javi, tú no entiendes de leyes, cállate, deja a los profesionales, tú que sabrás, siempre estás poniendo alguna pega, tienes envidia de Albert. Yo, Albert Doménet, lo adoro, lo adoro, de los mejores periodistas que hay, pero ya es que no es que lo adore y lo respete como profesional, es que lo adoro como persona, es un encanto. Y además no solamente es un colega de internet, he tenido la suerte de conocerlo en persona y es mejor todavía que en internet. Pero para mí, ese día, lo que estaban haciendo con él era utilizarlo como arma mediática. Cuando tú pones una querella y la querella va bien encaminada, tú no lo haces público o puedes anunciarlo, como mucho, advertir de que hay una querella en camino, como mucho, que normalmente si va bien tampoco. Pero lo que no vas a hacer nunca, bajo ningún concepto, es dar los detalles, incluso del informe a YouTube ni a periódicos, antes que al juez. Y menos siendo un caso penal. Un caso civil todavía, pero un caso penal no. A los jueces nunca les hace gracia que los casos se desgranen en televisión, en los medios y en YouTube. Entonces, esa querella desde un principio tenía toda la pinta de que era solamente una herramienta para desmentir el manuscrito. Y mucho cuidado, porque con esto no quiero decir que lo que se diga en ese manuscrito sea verdad o sea mentira. Eso es la palabra de uno contra la del otro. Eso no se puede demostrar seguramente a día de hoy. Pero esa querella se pone como arma para mediáticamente decir, oye, que está querellada, que seguramente sea falso el papel o que desde mi cliente la perspectiva es que es falso. Es lo que se llama una utilización de la justicia y de la prensa para manipular vuestras mentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue utilizar a Albert para que contara todos estos detalles, porque hay mucha gente inocente, hay mucha gente inocente que cuando se anuncia una querella la celebran como si fuera una victoria. Familia, lo he dicho muchas veces, tú puedes poner una demanda y puedes poner una querella, pero lo que se tiene que celebrar es cuando se gana. Tú puedes poner una demanda, la puedes ganar en primera instancia, la puedes ganar en segunda instancia y te puede salir carísimo en la tercera instancia en el supremo y que lo pierdas todo y tengas que pagarle tú las costas al otro. Una querella tú la puedes poner, sí, te la pueden admitir a trámite, sí, pero luego puede que haya juicio, puede que no haya juicio, puede que haya juicio y lo ganes, puede que haya juicio y lo pierdas, puede que haya juicio y lo ganes, puede que haya juicio y luego en el recurso lo pierdas. Las cosas se celebran cuando están finalizadas y se sentencian cuando están finalizadas, ¿vale? Lo mismo que hemos respetado la ley con el caso de Antonio David, tendríais que haber respetado la ley con este caso. Y no es por defender a Rocio Carrasco. Yo a Rocio Carrasco no la creo y no me cae bien ni siquiera. Y como digo en este momento lo que está diciendo Rocio Carrasco a Albert quitando las formas es verdad. Lo que dijo Rocio Carrasco con muy malas formas desde el plató en el nombre de Rocio fue que a ella no le había llegado la querella y que esa querella no estaba figurando en ningún juzgado. La gente se lo tomó porque las formas de Rocio fueron vulgares, las cosas como son y fueron muy malas formas, ¿vale? La gente se lo tomó como una falta de respeto a Albert. La gente se lo tomó como que estaba atacando la profesionalidad de Albert. Porque primero se dijo un número de un juzgado, luego se dijo otro juzgado, luego que estaba admitida, luego que no, luego que sí estaba admitida pero tenía un error que tenían que recurrir. La querella no fue admitida. A Rocio Carrasco jamás le llegó esa querella. No se ha tenido ni que defender de esa querella. No ha tenido ni que responder. No le ha llegado. No la han notificado. Los que ganaron visitas esa semana fueron los que dijeron apoyo a Alberto Mené. Rocio Carrasco le pide en cárcel. Documentos falsos. Yo apoyo mucho a Alberto Mené, pero en ese sentido lo utilizaron. Albert durante los últimos meses ha estado contando que el abogado de Ortega Cano y de Gloria Camila le ha estado dando bandazos. No le coge ya el teléfono, le vacila y le da largas. Lo que hicieron fue utilizar a Albert porque ya sabían que en la justicia no tenían nada que hacer. Es exactamente lo mismo que hizo Rosito. Rosito hace el documental cuando ya sabe que en el juzgado no tiene ninguna posibilidad. Si tú sabes que vas a tener alguna posibilidad en el juzgado, no lo estropeas en un programa del corazón. Lo que hicieron con Albert fue utilizarlo como altavoz para, como en los juzgados no estaba yendo eso bien, por lo menos que mediáticamente y socialmente se sembrara se sembrara y quedara ahí que el documento era falso. No puede saber un periodista ni un youtuber los detalles de un peritaje antes que el juez. Si eso fuera así y el juez llega a admitirle a trámite y ve que en YouTube están los detalles antes que en su mano, os dice anda e iros a paseo. Yo puse el siguiente tuit, el 8 de noviembre también, que os voy a leer a continuación. Dejando a un lado la mala educación y la soberbia de Rocío Carrasco, me da la sensación de que la tan sonada querella no ha sido admitida a trámite y por eso se están publicitando tanto sus detalles. Al nivel de que la prensa tenga el informe caligráfico antes que los jueces. 8 de noviembre del 2022. Os leo algunas de las respuestas, ¿vale? Aquí el doctor Liendres. Un beso de parte del doctor Liendres. Pili. Pili ya 65. ¿Sabrá un vago analfabeto lo que es tener educación? Al final sí lo sabía Kima. Javi, si esto que habló al ver de lo caligráfico y de la demanda, etcétera, que Trébole le facilitó, le facilitó, perdón, para que pudiera decirlo no fuera cierto, yo te digo que Rocío Carrasco ayer ni se molesta en nombrarlo en su programa. Espe, la querella puede estar redactada y puede estar presentada, pero no se admitió a trámite, ¿vale? Si fuera así, lo habría dicho el agafe. ¿De dónde te sacas que la prensa tiene el informe caligráfico antes que los jueces? Bueno, este fue un mensaje muy recurrente, Morticia. Deja de dar como noticias tus sensaciones. Mis sensaciones al final fueron noticias. Es como si el hombre del tiempo dijese, me duelen los huesos, mañana va a llover. Me dolían los huesos, Morticia, y ahora me duele el corazón de quererte tanto. Este fue un mensaje que me lo pusieron mucho, ¿vale? El hecho de que yo decía que la prensa tenía el peritaje, que la prensa tenía el informe antes que lo jueces. Y me decían mucha gente como esta, ¿de dónde te sacas que la prensa tiene el informe? Vamos a ver, cuando digo que la prensa tiene el informe, no me refiero a que lo tenga en papel físicamente, que también podría ser, ¿eh? Me refiero a que tiene los detalles. Al ver en su vídeo contó todos los detalles. Se los dieron todos los detalles, ¿vale? Es lo mismo que tener el informe, al final, ¿vale? Antes te trabajas más los directos. Me dice una tal Mer. No quiero sonar hater, pero para que no te guste, le das demasiada credibilidad. Y digo yo que sería una jugada muy cruel del abogado lanzar por debajo de las patas de los caballos a Domenech. Si fuera así, ¿por qué no hablaron los abogados de Rosillito cuando Albert les preguntó? Brigitte, los abogados de Rosillito no hablaron porque no tenían la querella. Ni les había llegado, ni se habían tenido que defender de esa querella. ¿Vale? ¿Qué te van a decir? ¿Vale? Bueno, y sí. Utilizaron a Albert como arma mediática. Albert hizo estupendamente su trabajo, ¿eh? Él recopiló la información, la tuvo y demás. Pero luego sí que es verdad que cuando yo dije esto huele a que esto no está admitido a trámite. Esto huele de lejos. Que me conozco ya estas situaciones y sé cómo funcionan. Esto huele de alejo. Esto huele a leguas que no se lo están admitiendo en el juzgado y están utilizando a Albert para hacer el ruido. Esto se hace mucho en la prensa, ¿vale? Lo hace Rosillito con lectura constantemente. Cuando no te va bien en los juzgados, hace segundas lecturas públicas. Es exactamente lo que hicieron con la docu-serie, ¿vale? Y esta gente, como no le estaban admitiendo la querella y tenía toda la pinta de que no la iban a coger, lo que estaban haciendo era difundir la información, el informe, no sé qué, no sé cuánto, para que la gente juzgara sin que se estuviera juzgando en un juzgado. Albert no tiene la culpa de esto. Insisto y no le estoy tirando a Albert ni nada por el estilo. Porque había mucha gente que me decía Bueno, Javi, puede que tengas razón, pero no hagas tanto hincapié porque parece que estás en contra de Albert. Bueno, Javi, puede que tengas razón, pero no insistas tanto porque a la gente no le gusta. Claro, a la gente le hubiera gustado que yo dijera que la carta de Ortega Cano era falsa y que Rocío estaba con un pie en la puerta de la cárcel ya. Pero hay que decir la realidad. ¿Vale, familia? Bueno, aceptaré vuestras disculpas y no pasa nada, no pasa nada. Para la próxima vez escucharme y respetar las opiniones y ya está, no pasa nada, ¿vale? Luego ha salido Gloria Camila en Instagram diciendo que sabe más la gente de sus temas jurídicos antes que ella. Esto no es ni desmentirlo, ni no queráis agarrar nada, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que hay que ver que se lo están filtrando a la prensa antes de que se entere ella. Ahora, esta noche estamos con Marina Esnal hablando de esto, ¿vale? Esta noche tenemos un directo con Marina Esnal brutal, ¿eh? Porque esta noche tenemos mucha tela que cortar, mucha tela que cortar, mucha plancha, ¿no? Y aparte de eso, he estrenado hoy un programa nuevo y un proyecto nuevo que os va a encantar y os recomiendo a todos que lo miréis. Buscad la piruleta, la piruleta, ¿vale? La piruleta en YouTube, buscáis la piruleta y os va a salir mi primer programa de la piruleta, ¿vale? Familia, nos vemos esta noche.